¡Ay, Piltobies! ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos de nuevo al capítulo nuevo, octavo capítulo ya de la serie de Minecraft Pititoland Estoy orgulloso, orgulloso de continuar con una serie por fin día a día o cada dos días No, no, orgulloso de ver resultados que, que bueno, que se aprecian poquito a poco, esto lo quiere quitar Pero bueno, ya con un poquito más de tiempo, pues ahora creo que interesan más otras cosas Nos vamos a ir a ver si conseguimos algún enemigo para conseguir experiencia y demás Y bueno, pues estamos creo en el momento idóneo para ello Así que bueno, pues vamos para abajo, bien, bueno, vamos a aprovechar las escaleras que tenemos Bueno, voy a dejar que baja un poquito más la comida ¿Veis? Ahí vemos que tenemos bastantes enemigos Por lo... Mira, ya he visto un... un esqueleto ¡Uh! Un Enderman, ese nos puede venir de maravilla el Enderman Así que bueno, a ver, a este lo he reventado, a ver el Ender Pero que es que, no sé, tengo la negra y siempre se me acaban yendo los Enderman de mierda Yo no sé cómo la me apaño Eh, a ver, pico Mira, me revento, ¡pum! Y me ha desaparecido Y ya no sé dónde está Es que ya no sé dónde está Eh, lo he ido a aparecer de nuevo ¿Pero dónde? ¡Uy! Mira, mira, qué perro ¿Qué? ¿Lo he reventado aún? No lo he reventado, ¿verdad? Está ahí, está ahí, está ahí Mira lo que perro ¡Uf, uf! Me ha dejado pino, pino, ¿sabes o qué? Son dos changuitadas que me ha pegado ¿Qué pasa, chaval? Vamos a reventar ¡Sí! ¡Vamos! ¿Me ha dejado algo? ¿Me ha dejado algo o no me ha dejado perla? ¡Perla! ¡Uah! ¡Uah! ¿Y eso? Eso me raya, porque lo digo todos los capítulos y no sé qué es Bueno, vosotros me resultáis más fáciles ¡Más fácil, ¿verdad? Vale Seguimos para allá Bueno, y vamos a explorar a Verde Paso A ver si vemos alguna cueva ¿Tenemos antorchas? No tenemos antorchas Quizá de... Ah, sí, sí, yo tengo antorchas Vale, pues vamos a tirar para arriba Si oís en algún momento algún ruido, tranquilos Tengo la urraca suelta, ¿vale? Eh, soy un loco de los pajarillos Y, bueno, pues entre ellos tengo un pedazo pajarraco Bueno Ahí está, venga Marinerito de luces cargado de sueños Cruzo la bahía Vamos a seguir Y, bueno Ay Este perro ¿Qué te pasa con tu rollo, chaval? Ay, ay, este pegado, ¿qué? ¿Está bien? No, no me están tirando flechas y no veo dónde Ah, vale Te pillo, chaval ¿Pero tú qué? ¿Tú qué? Eh, flipado de la vida Eh Presumido Mira Estás putrefacto, chaval Y, bueno, pues como iba diciendo Vamos a ver si encontramos De camino Estos por lo menos que nos den experiencia, ¿no? Pues aunque sea Una miagina Para poder ir completando la Y Y poder conseguir dar más fuerte Uf, uf Y por lo tanto Uf, uy, 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 uy Es que esos son enemigos un poquito más fuertes ya Que hablamos de otra liga Y, bueno Pues por eso Lo que decía Ir completándonos la Y Para poder entrar en dungeons Y demás Lo cual nos va a permitir dar De una manera Mucho más fuerte A nuestros enemigos ¿Vale? estos son pacíficos por lo tanto no los voy a matar antes le he pegado porque pensaba que no era pacífico aquí que vemos, vamos a ver si encontramos algo interesante voy a, lo primero que voy a hacer me voy a completar la Y aquí dentro ya voy a meterle a esto bueno, pues nada, le metemos así y bueno, como veo y espero que vosotros veréis también eso creo, vamos, voy a tirar para dentro a ver si encontrásemos algún material que no fuese esta porquería pica, cállate cariño vale no, pues no hay materiales por lo cual vamos a volver para afuera vaya cacota de la bacota pues nada nos hemos encontrado simple carbón que tenemos para, vamos, para yo creo que toda la serie de Minecraft y la siguiente que hagamos eso si me lo voy a llevar vale y ya, y este ah, por ahí arriba sí, puede ser ojo, 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 ojo ah, sí, ojo mis huevos madre mía, ese pájaro está loco entre el pájaro loco y los perros de debajo de mi calle vale, bueno, vamos a seguir a ver si encontrásemos alguna cueva oibo, oibo, oibo venga alguna cueva y demás mi puta vida, tete oibo, 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 oibo que tiene unas defensas vamos joder, puto nano de los huevos ahí estás venga, vamos a recoger experiencia aquí, que nos viene de perlacas esta también me la llevo vale, continuamos esto lo voy a coger porque luego podremos hacer vamos a deshacer unas pocas hojas también a ver si consiguiésemos semillas de marihuana, ¿no? para poder empezar a trabajar ya de una manera más seria vamos a conseguir carne también básicamente el capítulo de hoy va a ir de provisiones había pensado en ir solo a por experiencia pero no, vamos a aprovechar para coger un poquito de lana blanca, lana negra algo de comida nueva, ¿no? que no me quedara ya mucha estas flores para hacer polvo que luego nos va a servir para algunas cositas necesitaremos empezar a fabricar también la aldea que empezaremos seguramente en próximos capítulos esto me lo voy a llevar madre mía, ha sido duro pero no nos vale así que perfecto vale es duro pero funciona y como digo en el próximo capítulo seguramente vamos a empezar a construir una aldeita ya para o ampliar nuestra casa no sé no estoy seguro no me queda espacio en el inventario en el inventario ¿o qué? pues no pasa nada y dice chaval bueno, espera a ver un momento tiro eso pero la mochila la puedo abrir y aquí y aquí meto cosas de las que no voy a usar así en un principio esto también esto vale bueno, vale y aquí ya vamos vamos siguiendo recogiendo cosas y continuamos madera tenemos que pillar también mira ahí tenemos ah, no pensaba que eran aldeanos pero no, no lo son la comida come, come he cambiado de programa de grabación creo que se nota muchísimo porque es que Camtasia me funcionaba fatal ahora estoy usando por si a alguien le interesa Bandicam vale y va brutal ni siquiera tengo una versión completa y va brutal me la voy a comprar o sea, ya estoy lo tengo para comprar ya mañana te introduciré dinerito dinerito rico en mi cuenta y lo compraré completo porque si no así pues es posible que en algunos capítulos os salgan gotas de agua y bueno o sea, tranquilos nos van a salir gotas de agua de vuestro ordenador y ya sepa un poquito de ordenadores sabrá de lo que hablo y como mis suscriptores son tan sumamente listos seguro que lo saben somos poquitos pero listos de huevos macho vale bueno vale vamos a meterle un par de toques más ah no ya no puedo más bueno vamos a seguir porque es que lo que más me interesa completar es la espada vamos ahí voy a trincar madrica también una poquita bueno una poquita ya sabéis lo que son mis poquitos mira, mira, mira mira ay venga y así los brotes me van a servir también para repoblar mi casa que la repoblaremos probablemente hoy mismo ya la dejaré repoblada porque como no tengo prisa con el capítulo si bien es cierto que tampoco quiero hacer 50 minutos pues 30 y una media de 30 lo veo adecuadísimo vale seguimos por delante cogiendo la verdad es que estoy contento con el nuevo rendimiento porque aunque hay veces que pues quizá puede ladear un pelín que el ordenador esté caliente y demás pero ya es otra función lo que tiene el ordenador ya es otro ritmo y bueno la verdad es que estoy contento con mis 44 suscriptores aunque creo que son más pero YouTube está loco últimamente porque ayer tenía me parece que eran 48 o algo así y al igual que las visitas está loco YouTube no sé que que vuelta de tuerca le ha dado aún no me corre cuenta las visitas pero a mí y a mucha gente no entiendo la razón pero bueno imagino que la acabaran arreglando incluso tenía un vídeo que tenía 5 likes y ponía que tan solo tenía una visita o sea a ver cómo se come si cada cuenta puede dar solo un like ¿no? pero bueno YouTube ya sabemos de qué pie cogea por lo tanto no voy a ponerme aquí a criticarles sigo con Madrid que nos va a venir bien para hacer la aldea ¿vale? para hacer la aldea y no solo ellos sino también puertas y demás para quemar cositas ricas esto creo que con esto puedo hacer polvo rojo voy a mirar a ver si dientes rojos vale perfecto pues voy a coger también unas poquitas amapolas polvo rojo mi idioma es vamos indescriptible tengo un sueño brutal chicos no me juzguéis si me veis que estoy poco hablador que me he despertado a las 5 de la mañana para ir a pescar y vamos estoy hoy medio muerto así que tranquilos no os preocupéis el Pedro de siempre vuelve mañana a ver bueno Pedro pitito para vosotros pero bueno tampoco ya sabéis que me llamo Pedro y bueno continuamos 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 vale vamos a ver que encontramos por aquí mira ahí veo materiales que nos van a servir venga nos van a servir perfectamente para conseguir fósiles de los huevos vale vamos a ver que luego realmente la función que tiene el fósil no la conozco sabéis pero bueno ahí está vamos a ver si por aquí arriba se viera alguna cueva eso a cuántos metros estamos de casa 300 bueno es una buena distancia a ver madre mía soy demasiado bueno vale bueno vamos a seguir para adelante a ver si con suerte vemos alguna cuevica o tal vamos a seguir por ahí catapún voy a seguir demasiado vamos no sé si voy a seguir semillata marihuana hay unas semillas no sé esto que es perritos hola perrito tengo huesos tengo huesos vamos a ver si conseguimos enamorarlo hola hola tengo perrito tengo perrito sígueme bonito vamos tengo huesos para más tengo para todos lo tengo todo papi 25 a ver si puedo cogerlos a todos los marrones también lo quiero me arman un ejército de perros también eres mío vamos ya os iré poniendo nombres ya tú te quiero en mi equipo vale la vaquita no come huesos no pero la reviento me come el hueso si quiere a ver uy he pegado perdona cariño vamos allá reventarme las vacas joder no os metáis por medio cabrones vale venga os voy a dar de comer que tendré un poquito de carne podrida por aquí que os gusta mogollonazo vamos a ver vamos a dejarnos ya de huesos vamos a comer chiquitines mira 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 me voy a friarme me voy a friarme de que color me sale perrito perrito del amor hola chiquitines yo soy tu maestro y a ti hacer el amor chiscar ahí chiscar vamos madre mía que realismo por favor bueno pues vamonos con mi manada soy pitito el encantador de lobos vamos para chichirichir chichirir chichir ahora me siento brutal esto me encanta esta piedra esta si que me la llevo me la llevo pero vamos como que tres y dos son cinco mía 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 joder no vale perfecto eh fuera dios este pájaro que tengo por pájaro bueno iba a decir este pájaro que tengo por pájaro obviamente si tuviera un pájaro por león sería complicado la cosa bueno a ver esta esta piedra es mía no te me das por medio guapo joder macho que per culeros son de verdad me van a proteger toda mi casita igual igual me los llevo a casa bueno voy a mirar bueno si me los voy a llevar a casa me los voy a llevar a casa por una es que madre mía esto está lleno de piedra no entiendo la razón uy 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 clan master a ver fuera hala seguimos ni siquiera lo voy a cortar ha sido algo suavecito fuera vaca vamos a ver ya es que aquí hay una cueva pero no es cueva es que no quiero meter a los perros porque es que me lo van a matar entonces lo que voy a hacer es los voy a dejar vigilando la casa bueno espera a ver vamos a mirar un momento ahí arriba a ver que se encuentra total la casa está hacia allí vale perfectamente viable uff uff los vamos a sentar y los vamos a dejar aquí shit 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 y shit vamos a ver a ver si no me siguen ¿verdad? no deberían vale están todos sentados perfecto perfecto vamos a ver vamos a comer un poquito nosotros también vale venga ahora ti 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 madre mía que velocidad mañana a lo mejor hemos llegado si me ha algo docente aquí nada entonces vuelvo a por mis perritos para no coger nada vale pues perritos vámonos para casa ya venga up 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 y up uh pues me falta ah no vale nos vamos para casa chicos venga vámonos para casita y acabaremos el capítulo haciendo la reforestación que venía diciendo mamma mía vale por aquí vamos bien wow madre mía que parco uy va me he roto la pierna la tibia y el peronés esta piedra vende a recogerla la verdad porque me gusta bastante voy a quedarme con las coordenadas vale así ya las tengo grabadas en el vídeo y podré venir a por ella ojo eso una araña venenosísima vale perfecto estoy contento estoy contento hoy ha sido productivo no no puede ser esto si que me lo llevo me ha dado un corazón me ha dado un corazón y me va mira tiro las manzanas que no las necesito y esto esto creo que me lo puedo equipar no no hay que completarlo con algo ahora miraremos a ver ahora miraremos a ver porque esto ha sido demasiado no me lo esperaba no me lo esperaba el corazoncito lo dicho me quedo hoy me quedo contento con el capítulo y fijaros que ha sido poca cosa realmente me había aparecido notar un creeper no se porque oir el ese del creeper pero bueno nos ha aparecido eso que no seguimos para allá madre mía voy a intentar ir por aquí que parece que está voy a bajar por abajo que parece que está más suave madre mía madre mía mira uff eso que es cerditos es que me vendría bien matar a alguno una cabrita cerditos vosotros me habéis este bueno vamos para adelante venga hacia casa que es lo lo que necesitamos ahora chicos te he pegado yo ahora te tengo chaval que soy pitito el encantador de de lobos no no puede ser dungeon esto es interesantísimo vamos vale 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 uy nos mata un perrito vámonos vámonos chicos vámonos 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 no creo que nos hemos matado vale me quedo también con las coordenadas vale uy uy bueno si igual no no porque si no luego se me llena de porquería bueno si venga la vamos a dejar puesta vamos a dejar puesto un punto vale y así para los próximos capítulos vendremos a por ello vale vamos hacia de casa vamos por aquí parece que podemos subir bastante bien mira por aquí parece que es que esté hecho aposta para mí dicen que viene pitito vamos a ponerle pitito a las cosas y vale la cosa es que me había parecido ver algo ya estoy obsesionado con los corazones madre mía que sueño tengo chavales esto de ir a pescar a las 5 de la mañana y no dormir en toda la noche es un poco complicado ¿cuántos metros me falta para llegar? si es que voy de mal en peor si es que lo tengo a la contra y yo voy a hacer a donde no es ahora para vosotros cabrones me estáis quitando la carne vale vamos a llegar a casa vamos a llegar a casa perritos venga y encima hay que subir por el otro lado bueno pues damos una vuelta rápida porque es que esto me da por el culo mancho aquí esto hay que arreglarlo también chicos que es que esto no puede ser tanto viaje que os cansar a vosotros me cansa a mi y esto no puede ser venga vamos para allá venga seguimos a ver si vale hemos completado un poquito más de la Y lo que me interesa básicamente es me meto por debajo del agua porque estoy cabrón que pasa que no puede ser que chulo ahí estás vale vale vamos a dejar los lobos en casa protegiéndola constantemente vale venga y ya acabaremos el capítulo replantando un poco el tema que plantaré plantaré arriba todo eso lo voy a plantar por encima porque no puedo plantar en la piedra por lo tanto voy a plantar ahí encima que nos va a venir perfecto 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 aunque no tengamos que quitarlo después yo creo que puede quedar bonito vale venga vamos a casa chicos venid cuidarme la casita vamos para adentro venga venid hoy va pero cuantos tengo aquí venga se está bugueado ahí en el cofre bueno si va tú siéntate ahí carapollo bueno vamos a mirar una cosa vamos a mirar los corazones corazones vamos a ver no sé exactamente cómo se llama vale tengo que buscarlos así que dame un segundito porque no creo que dándole a ver si no se peta espero que no no vale aquí no no sale nada vamos a ver cómo se hacía el crafteo porque es que no tengo ni idea por aquí no lo veo por aquí tampoco ahí está a ver corazón madre mía me hace uff esto para esto aún queda nada para esto para esto aún queda así que nada vamos a dejar el corazón aquí esto sí que no se puede perder y vamos a reforestar rápidamente rapidísimamente venga aquí ahí ahí aquí hostión de campeonato vamos ahí venga 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 ahí 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 como caigan si esto es lo de menos vale y tenemos de toda otra especie aquí que la vamos a poner al otro lado para dividir y va ahí venga ahí vamos ahí venga maravilloso el santisa sigue cantando contigo 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 de pronto me siento feliz venga 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 vale pues nada chicos vamos a acabar el capítulo aquí no vamos a continuar con esto y espero que os suscribáis espero que os guste y aquí se despide Pedro Pitito Wui el encantador de lobos hasta la otra